Mi amorcito lindo, tú y yo por el camino del amor, tú y yo en el callejón de las flores, piénsalo bien, díselo Cuando se oculta el sol nena, aquí está el tío Tzor del Tepito Cuando se oculta el sol nena, cuando se oculta el sol nena, las estrellas nos alumbran, las estrellas nos alumbran Y verás que sabrosito pasa el sol por el camino del amor, nena, por el camino del amor, nena, una estrella sabrosa Una estrella sabrosa, una estrella sabrosa, una estrella sabrosa, igualita como el sol nena, 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 igualita El caca se topa y el bifí toma la banda, una estrella nos alumbrará, una estrella nos alumbrará, y la banda de Coyoacán, la frontera, la frontera, tu y yo, tu y yo, por ese caminito, por el camino de la banda, por el camino del amor, y los cañeros de la pensil, por el camino del amor, y nos acompañan los príncipes en la casa, con la banda presentación, el mano de tacón chiquito puro Zanagosa, Colonia Guerrero ya, salón bonito, Mario 5-2, dice, reclusor Oriente llegas, proyección estrella San Juan, Puerto Rico, el chino B, y Mr. Bárbaro, de B de Junio, Por ese caminito, por el caminito, Por el camino del amor, por el camino del amor, por el camino del amor, Wow, linda la música para la gente que está con nosotros en este programa, bueno ha llegado el turno de cantar bien, Vamos a bailar sabroso que llegó, el ritmo sensacional de Memo Mix, Tepito, México. Vamos a abrir la rueda porque llegó el ritmo de cumbia, Angie de Tepito, la nena Adri, pequeñísimo Mar, hoy nos acompaña el Quillo, hoy nos acompaña la Rorra, el Cacas, el Tope, los pelados en la colonia, el Gas, Mireya, el 500 centavos y toda la banda. Vamos a agarrar pareja, Memo Mix, en la barriga medante. Que se haga la rueda, monito, monito, monito. ¡Cumbia Memo Mix, amigo! ¡Sabroso! ¡Vámonos a bailar! Llegó a la fercha, Viriña la Morena. ¡Sabroso! ¡Ah! ¡El barra que antes de San Juanito se me comemos, Mix! ¡Un saludo especial! ¡Todos los compositores! ¡Aquí está el bequeño Mateo! ¡El bequeño Mateo! ¡El bequeño Mateo! ¡Esa noche que vemos, Mix! ¡Todos los aviadores! ¡Como dice! ¡Hala! ¡Todos los compositores! ¡Aquí está cuando vos se vemos, el favor de los príncipes de nos calma! ¡El famosísimo Barry! ¡El hijo Mario para Richie! ¡Adictos a callejones las flores son! ¡O sea los olores! ¡Vamos, Mix! ¡Se llaman José Dolores! ¡Se llaman José Dolores! ¡O sea los olores! ¡Nos acompaña el tío Enzo! ¡Lenís cumpleaños el quillo! ¡El quillo, el quillo, el quillo, el quillo! ¡Oye! ¡Tú los aviadores! ¡Ah! ¡Ahí están las vitaminas de papá! ¡Vitaminas de papá! ¡Ah! ¡Dani! ¡Tío Enzo! ¡Ando! ¡Delincuencia organizada hoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡El piña, el vixirius con Salzaul! ¡Muy a la rama, el vixir! ¡Ah! ¡Ocho! Sonora Miquero Dale Y ahora Y ahora Son de los abrazos Vamos a distanciar En el señor Ahí va El hijo pródigo De la colmena Gonzalo Peciano Chaparrito de oro Esa corriente es para usted Dice Ahí va El barrio bravo de Tepito, México Para todo el barrio unido Y el Carmen Cedón, mi carnal, el famoso Siguió Chespichando Hoy conmigo mix El famoso Peralvillo La banda de la Peralvillo Y arriba la América Y las mujeres chichonas Sí señor Hola Renzo Hola Águense con cariño El mal asentaje Lume Goyito El combo callejero Sabroso Vemos mix el sabor del chamarindo Oscar Luz y Quique Desde Puebla Capitano El Quillo Armando Reyes Sanonino Mauri Paisa El Río nos cae En la colina Pensil Bájese de ahí Muñeca Vinilla Dayana Sabroso Sabroso Allí está para Isra El Bruno Para Andy Siempre con Memo Mix Se invita a nuestro Otro cachito Díselo Sabroso Memo Mix Ahí va Capullito Capullito Demate Demate Señores Colombia Su bella música para la banda Que sea con nosotros el día de hoy Con Memo Mix El número se llama Panabinar y gozar Al comparte de este gran programa Salsa Salsa para bailar Imagínate Ahí que se vaya Memo Mix Inferibios Inferibios Salsa 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 Y ahora recordamos a Niés Pérez Salsa Bonito Este ritmo Tiene bomba Y lo baila Doroteo Salsa 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 ¡Ahí nomás! Pequeñísimo Mar Abrimos la raya Arriba en la América y vemos ¡A huevo! ¡Dice! Mi niña estaba acá Y la dama de negro ¡Ahí comemos mi! ¡Sacha! ¡Ahí nomás! ¡El cano de San Caldo! ¡Está bonito! ¡Acá! ¡Sabor! ¡Echan el sabor de Mami! ¡Se pita bonito! ¡Hay que estar la gente de los líderes! ¡Nos acompaña! ¡Sabroso! ¡Aquí comienza la historia de Papá! ¡Díselo! ¡Dale bonito a los imágenes! ¡Mira! ¡Se llama la salsa guineo! ¡Esta tarde me moviste a participación Caribe! ¡Ya viene el señor Raúl López Sonorámico! ¡Ahora venimos de pasadita! ¡Apoyar a la banda! ¡Mira! ¡Ahí está mi canal el Quillo! ¡Llegaron los callados! ¡El Apecino se acompaña! ¡Para topes el Pipi! ¡Ahí está para acá Caceti! ¡Todos los perlados y la colonia del Gato se acompaña! ¡Organización! ¡Vole con la rosa y toda la bandota! ¡Mira! ¡Mi canal le grito a toda la comitiva! ¡Mamá chale! ¡El Hijo del Barrio! ¡Ahí está mi Josie! ¡La banda de la presa! ¡Pequeño Marcito y toda la bandota! ¡Dice! ¡Todo el perro combo callejero! ¡Mi canal se apito y el mate! ¡Mi canal el Harry mamá! ¡Oye le veamos su correa! ¡Saludos mamá! ¡La banda de Naucalpa! ¡Sale morirlo! ¡Ahí está para Cuiquiwi! ¡Mi hermanito el Rorro! ¡Todo la banda callado se la venció! ¡Ahí está mi carnal! ¡El Marina! ¡La Flexi Mariano se acompaña! ¡Ándele paisa! ¡Sale bonita la asesoría! ¡Se prepara un peo caballero! ¡Bonita la melodía! ¡El barrio de Tepito México para el Barrio Unido! ¡Caime Senar mi canal! ¡Sipochesi para Yameda! ¡O con el jefe del acetato! ¡Aquí es a Memo Big Sabroso! ¡Mira papá! ¡Sabroso papá dice! ¡Ala! ¡Salsa Quineo! ¡Salsa Quineo! ¡Salsa Quineo! ¡Se prepara un peo caballero! ¡Cómo dice! ¡Harry Mamado! ¡Wiki Wink! ¡Sombra papá! ¡Ah! ¡Inferiorio! ¡Por favor! ¡Se prepara un peo caballero! ¡Se prepara un peo caballero! ¡Viva la esposa se va a ver! Para Marlén, se va. Marlén, te pido. Inferivio, Sanseguiño para usted que nos acompaña.